En directo desde Murcia, en la manifestación del 17 de marzo a favor de las pensiones dignas y en contra de la miserable subida del 0,25, porque eso no es una subida, eso es pensiones precarias. Aquí nos encontramos en medio de la manifestación, en este caso la plataforma No Más Precariedad. Muy buena, estamos aquí porque no entendemos cómo con el 0,25, con el 0,25 que le quieran subir a nuestros pensionistas, se suben los políticos un 7%, un 8%, un 9%, se suben las dietas como quieren, aparte, por no hablar de los desfalcos que hacen del dinero público, no reparten bien el dinero, por eso estamos aquí, queremos una igualdad. No reparten bien el dinero, es que son unos ladrones. Ya, pero es que no está bien que ustedes suban un 25% y que ellos se suban un 7%, ganando 7.000 euros ya. A nosotros no nos suben el 25%, el 25% no nos lo suben a nosotros. ¿Usted cuánto cobra el precio? De cada 100 euros me suben 25 céntimos. Sí, el 0,25, el 0,25, no el 25%. El 0,25, perdónenme, me he equivocado. Una pregunta, si usted, una pregunta, ¿usted me diría que si le suben el 0,25, ellos se suban un 7% cobrando 5 o 6.000 euros? El 0,25 es una ignominia. Es una ignominia. El 7% es un atraco. El 0,25 para nosotros, los pensionistas, es una ignominia. Y el 7% para ellos, con los dineros que ganan, para ellos me estoy refiriendo sobre todo al PP, sobre todo al Partido Popular. No, 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 pero el que gobierna es el PP. El que ha puesto la última reforma de las pensiones ha sido el PP. El que ha hecho la última reforma laboral que estamos sufriendo nuestros hijos y nuestros nietos es el PP. Los demás son los acompañantes. Por ejemplo, Ciudadanos. Ciudadanos es un bufón del PP. Ya, fuera de partido. ¿Cómo vamos a hacer política sin partido? Por favor, usted ve bien en la subida del 0,25 que le han hecho a usted y ellos que se suban un 7%? Mire usted, lo del 0,25 es una ignominia y lo del 7% es una injusticia. Muchas gracias. Soy un ciudadano que esto lo muestro por internet. Lo mostramos por internet. Como tengamos que esperar a que las 7 muestres las cosas de Murcia, lo llevamos claro. ¿Eh? ¿Qué? Pero si quiere decir algo, quiere decir algo. Que la lucha continúa con los pensionistas. ¿Qué vamos a decir? Que tenemos unos tíos sin vergüenza del gobierno, bandoleros sin vergüenza. ¿Es así o no? En todo el mundo general. La derecha. Señora. Señora, ¿qué? Con lo que usted le han subido, ¿puede pagar la luz? No. ¿Qué? ¿Sabe lo que paga este mes? 85 de luz. 85 euros. Como antes pagaba en dos meses. Son unos bandoleros sin vergüenza. Estoy de acuerdo con usted. ¿Y usted, usted, usted... ¿Sí, qué? Si usted le han subido un euro... Sí, un euro. Yo le puedo decir lo que usted cobra. Si usted le han subido un euro, usted cobra 400 euros. Sí. Entonces, si le suben un euro y la luz se la sube de 80 a 85, está perdiendo, ¿no? Yo le cobro algo más. Pero... Peleo por los demás. Porque yo he estado trabajando y gracias a Dios cobro una buena paguica. Muy bien. Pero peleo por los demás. Y por sus nietos y todo, que esto es por el futuro. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Su nombre cuál es? Yo no, el nombre no se puede decir. No lo diga. Bueno. No lo diga. No lo diga, bueno. Como la tía que ha matado al pescaíco. Nada, nada de eso. Madre mía. Aquí hará... El pescaíco, pero el pescaíco no. Bueno, pues... No, no, no. Sí, sí, sí. En cualquier caso, ¿eh? Por si la gente le pregunta algo. No, no, no. Pero si es el pescaíco, el pescaíco no. Está claro, está claro que... Tengo la cabeza mala, pero para eso no la tengo buena. Sí. Sí, sí. Está claro que aquí... Sí, sí. Hay que exigir unas pensiones dignas. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Para todo el mundo en general, ¿sabes? Sí. Yo soy de esas. Porque tengo buen corazón, ¿sabes? Porque tengo buen corazón. Para que todo el mundo cobre bien. Eh, y también tienes que mirar que el dinero negro también anda. Venga. Bueno, pues ya ves, aquí hay personas que... ¿Eh? Ya lo he comentado, pero... Dime. Dime. ¿La marcha sobre no? Sobre no más precariedad. Tenemos una marcha en la región de Murcia. Saldremos desde Lorca andando hasta Murcia. El día 27. Reivindicando que no queremos más precariedad. ¿Tu nombre? Antonio. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Ay, mía. ¿Cómo estás? Bueno, Enrique. Nos vayamos, ¿eh? Nada, nada. Y esta tarde a las 6 viene. Hoy un día... Completo. Hoy día libre. ¿Eh? Hoy día libre. Madre mía. No paramos. A las 12, a las 6, a las 8. A las 6 no vemos aquí, ¿eh? Tremendo. Que no me enteré yo que faltar. A las 6 es la concentración contra la ley Mordaza a favor de la libertad de expresión en la delegación de gobierno. Bueno, en Alfonso X. A las 6, ¿no? En Alfonso X, ¿eh? Bueno, Nuria. Vaya día. Tremendo. Y de 3 a 6 a trabajar. Sí. ¿De cuánto? De 3 a 6 a actuar. Ah, madre mía. Qué grande, Enrique. Bueno, aquí seguimos en Murcia, en la concentración, bueno, en la manifestación. Que sí, que sí. A favor de las pensiones dignas. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, necesitamos pensiones dignas para poder soberir. Más fuerte que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, necesitamos pensiones dignas para poder soberir. Más fuerte que sí. Aquí seguimos en Murcia. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, necesitamos pensiones dignas para poder soberir. Más rápido que sé, que sé, que sé, que sé, que sé Necesitamos pesones y venas para poder sobrevivir Que sé, que sé, que sí, que sí, que sí Necesitamos pesones y venas para poder sobrevivir ¡Lamor! ¿Qué pretende este gobierno? ¿Qué pretende este gobierno? Privatizar. Abajo este gobierno no entiende que es la dignidad Solo sabe de negocios, solo sabe de negocios Y quiere privatizar. Abajo este gobierno no entiende que es la dignidad Solo sabe de negocios, solo sabe de negocios Y quiere privatizar. Abajo este gobierno no entiende que es la dignidad Solo sabe de negocios, solo sabe de negocios Más rápido, abajo este gobierno no entiende que es la dignidad Solo sabe de negocios, solo sabe de negocios Y quiere privatizar. El pueblo unido jamás será vencido 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 Ha sido clasificada en España entera la consigna siguiente Estos ladrones nos roban las pensiones 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 Bueno, atención que van a hacer lectura del manifiesto que nos une. Andrés, cuando quiera. Bueno, ahora van a hablar los compañeros de No Más Precariedad, Marches de la Dignidad y de la Paz. Y a continuación le haremos el manifiesto. Gracias a todos por haber venido, por haber estado aquí, por haber compartido junto a nosotros este gran momento. ¡Sí se puede! 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 Ha sido una manifestación histórica. Por primera vez en la historia de Murcia nos hemos juntado más de 10.000 personas reivindicando las pensiones. Más, más, nos dicen más que todos, todavía están saliendo de Puerta Nueva, están pasando por Puerta Nueva. Más de 20, dicen. Bueno, no lo sé, yo no. Venga, ahora les puedo contaros. Por primera vez en la historia los mayores nos juntamos masivamente para reivindicar. Y es un acontecimiento histórico y que nos debe contentar a todos porque hay mucha, mucha gente joven. De ellos también es el problema de las pensiones. Gracias a los jóvenes y a los mayores por estar aquí. Nos comunican, nos dicen, y lo digo yo también, de que los lunes seguimos reuniéndonos en el Palacio de San Esteban, los pensionistas. Acudid, porque ahí estamos reivindicando nuestras pensiones. Diciendo que el 025 es una mierda. Estamos en Murcia. Estamos en Murcia, manifestación a favor de unas pensiones bienes. Estamos a las 12, los mayores nos juntamos en Esteban cada lunes. Ahora, abrido un poquito y vamos a hablar en la plataforma de esta biblioteca. No más precariedad y la marcha de la dignidad. Bueno, yo hablo en nombre de la plataforma No Más Precariedad, en la que forma parte también la coordinadora de pensionistas. Hay una pregunta que algunos sociólogos se hacen esta mañana y es, ¿quiénes son los que se están movilizando en las calles de este país? Los que se están movilizando en las calles de este país son las generaciones que trajeron la democracia a este país, los que trajeron los derechos sociales a este país. Son los abuelos y abuelos y abuelas que han estado manteniendo a los afectados por la hipoteca, a los hijos, a las hijas, a los nietos y a las nietas. Son los abuelos y abuelas que han estado todos los días haciendo la olla común para que su gesto y su familia puedan alimentarse todos los días. Esos son los que se están movilizando esta mañana aquí. Ya termino. Ya termino. Esto no se trata de juntarnos, de darnos un paseo por las calles e irnos a nuestra casa. Esto se trata de continuar. Vienen nuevas movilizaciones. Esto no es como otras veces que nos juntamos, hacíamos grandes manifestaciones y grandes eventos y volvíamos. No. Esto tiene que continuar de forma semanal, de forma mensual y se están preparando nuevas movilizaciones. Hay ahora mismo una marcha de León a Madrid, también luchando por las pensiones. Van andando y llegan el 24, la semana que viene, a Madrid. Aquí también estamos organizando una marcha de Lorca a Murcia. El 27 es a día de Lorca. El 30 llegaría a los barrios del sur de Murcia. Y el 1 de mayo desde los barrios a Murcia iríamos a la manifestación sindical. Se están preparando un montón de movilizaciones que poco a poco irán saliendo en las noticias. Pero lo importante es que el 26 y el 27 de mayo estamos convocando una manifestación y unas grandes marchas también. Porque hay que tomar Madrid. Porque hay que acercarse al palacio de la Moncloa para que escuchen a las familias de tres generaciones. Para que escuchen a las abuelas. Para que escuchen a las hijas. Para que escuchen a las nietas. Sí se puede. Si se puede. Sí se puede. Si se puede. Si se puede. Para nosotros y nosotras las marchas de la dignidad es un orgullo estar aquí hoy con vosotras y vosotros. que somos más de 20.000 personas, que le queremos decir al gobierno y a todos esos que dicen que no hay dinero que sí lo hay. Que se han rescatado autopistas, que se han llevado dinero con la corrupción, que le dan el dinero a sus amigos y luego para la gente normal y corriente no hay dinero. Por eso les decimos que estamos aquí para decir que hay que repartir ese dinero y que a las personas, a la gente, le corresponde una parte importante del pastel, no a sus amigos. Y en concreto queremos felicitar a las organizaciones de pensionistas, a la coordinadora, a los yayoflautas, a las organizaciones sindicales por la convocatoria de movilización en este momento. Estamos aquí para decirles que hay dinero, que hay que superar la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también entre pensionistas, que no se puede vivir con una pensión de 400 ni de 600 euros, que queremos una pensión superior a los 1.000 euros, que queremos vivir con dignidad, que queremos ayudar a toda la gente, también a los abuelos, a los hijos, a las hijas, a los nietos. Y termino diciendo una cosa que es importante. Ver aquí, yo me he encontrado en la manifestación a mucha gente que ya llevamos 40 años luchando y soy relativamente joven, muchos lleváis más que yo. Como decía Coy, aquí está la gente que nos trajo la democracia y muchos derechos. Le pido a los jóvenes y a las jóvenes que no dejen que nos quiten más derechos, que salgan con los pensionistas, que salgan con las mujeres, que salgan con los trabajadores y que los próximos días llenemos las calles por la dignidad y porque se reparta el pastel en este país, no solo para sus amigos. Enhorabuena, somos aquí, más de 20.000 almas reivindicando dignidad, derechos y sobre todo una pensión digna, pública y suficiente. Muchas gracias. ¡Sí se puede! 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 Compañeros y compañeros pensionistas, desde la plataforma de Aceptar por la Hipoteca os queremos agradecer vuestra lucha, no la de hoy, sino la de todos estos años. Gracias a vosotros, hoy nos podemos pelear con el Gobierno para que no nos roguen los derechos que vosotros conquistasteis. En eso se estamos. En esa lucha, el otro día, el gobernador del Banco de España tuvo la ocurrencia de decir que los pensionistas, bastante había, con que ya tenían sus casas pagadas. Desde la plataforma de Aceptar por la Hipoteca sabemos que muchos pensionistas han perdido sus casas por la estafa precisamente de las hipotecas, o bien las propias, o bien porque avalaron a sus hijos. En esa lucha habíamos presentado en el Congreso de los Diputados una ley, una ley que garantizase, porque uno de los derechos que todavía nos falta en este país es el derecho a la vivienda. Y habíamos presentado una ley, una ley que garantizaba la cancelación de las medidas impagables, una ley que garantizaba el acceso a la vivienda en forma adecuada y digna. Pues bien, ayer el Gobierno presentó un veto a esta ley. Esta misma semana se debatía en la mesa del Congreso una propuesta de ley para subiros a vosotras el sueldo con arreglo al IPC. Y fue vetada por el Gobierno, pero también con la complicidad de ciudadanos. Y esto es muy importante que lo sepáis. Entre los dos, entre los dos, vetarán esa posibilidad de subida. Tenemos que deciros desde La Paz que este martes, día 20, el voto del Gobierno vuelve a la mesa del Congreso. Y que tanto PSOE como Unidos Podemos se han comprometido públicamente a levantar ese veto. Por lo tanto, va a depender muy mucho de lo que Ciudadanos haga. Y esperamos que dejen ya de ser los cómplices de la banca que nos estafó, los cómplices de los corruptos que se han llevado el dinero a los paraísos fiscales y se hagan cómplices de la ciudadanía. Porque como estáis diciendo muy bien, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, compañeros y compañeras, pasamos a leer el manifiesto y será por finalizada el acto. Muchas gracias a todos en nombre de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones que es quien organiza y ha organizado esto y quien ha hecho la convocatoria en más de 150 localidades a la vez que se está deliberando esto. Gracias a todos por haber hecho posible este éxito. Esta tarde a las seis delante de la delegación del gobierno contra Alí Bordaza y después a quien le queden fuerza en la vía que todos los días estamos en la vía. 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 Todos los días. Todos los días. ¡Hasta el día! Manifiesto de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Día 17 de marzo del 2018. Otra vez estamos en la calle los pensionistas y nuestras familias en toda España. Son ya 150 ciudades y muchos pueblos de las zonas rurales los que hoy salen a la calle y claman por nuestras justas reivindicaciones que van mucho más allá del 0,25% y de la anulación del factor de sostenibilidad. Hoy, y primero que nada, queremos mostrar nuestra inmensa solidaridad a los compañeros yayoflautas que se han visto presionados por las fuerzas del orden público en sintiendo las documentaciones en las manifestaciones legalmente solicitadas. Un gran aplauso para ellos. Un gran aplauso para ellos. Todo ello es consecuencia de la exigencia de una ley, la ley Mordaza, que limita el derecho de manifestación y de opinión tal como hemos visto que se ha aplicado a abuelos, artistas, músicos. Y nosotros aprovechamos hoy aquí también para pedir su derogación ante las manifestaciones del presidente del gobierno Mariano Rajoy en su comparecencia en el Parlamento el pasado miércoles en la que él solo mostró la preocupación por la aprobación de los presupuestos generales del Estado de este año 2018 y ante la ausencia de un proyecto actual y de futuro para los pensionistas de este país queremos destacar que nuestros objetivos fundamentales siguen en pie y que por ello nuestra lucha no cesará rechazando en plano los mecanismos acordados en el marco de los pactos de Toledo por mostrar síntomas de agotamiento e ineficacia. Por ello exigimos que se abra un debate abierto en la sociedad sobre el sostenimiento del sistema público de pensiones basta de datos recurrentes e injustificables a propuestas progresistas que tienen como objetivo la mejora de las pensiones queremos debates en el Parlamento que se tenga como interlocutor válido en los foros establecidos a los efectos y en el marco de las comisiones parlamentarias correspondientes a la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones no aceptaremos que se parche el sistema de pensiones como se hizo en otras ocasiones y que ponga en cuestión otra vez la pervivencia del sistema no nos desmovilizaremos hasta ver que nuestras justas reivindicaciones se someten a debates que aporten conclusiones adecuadas a la sociedad del siglo XXI y que garanticen la dignidad de los y las pensionistas por ello no cesaremos en nuestro empeño exigir la derogación de las reformas legislativas del 2011 y 2013 que fueron aprobadas con el único y exclusivo fin la entrada en vigor del 1 de enero de 2019 del factor de sostenibilidad como aberrante recurso para adaptar la cuantía del cobro de las pensiones a la esperanza de vida del pensionista recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluirlas mismas en los presupuestos generales del Estado restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años exigir la jubilación anticipada con el 100% de la prestación sin penalizar con más de 40 años cotizados recuperación del subsidio para mayores de 52 años exigir de una vez el pleno funcionamiento de la ley de dependencia eliminación del compago farmacéutico y restablecimiento de los derechos sanitarios y por supuesto reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones porque no solo luchamos por unas pensiones justas para hoy nuestros hijos y nuestros nietos tienen derecho a ver con claridad sus expectativas de futuro que este país les depara hoy la realidad se impone y debe ser cambiada la mejor de las generaciones debe emigrar porque nuestra economía no tiene suficiente fortaleza para agregarlos y tiene la desvergüenza de pedirnos que tengamos más hijos para que sean otra vez los hijos de la inmigración la tiene para especular la tiene para precarizar el trabajo y los salarios la tiene para recortar en sanidad en dependencia en educación en derechos fundamentales recogidos en la constitución para hacer más ricos a los ricos y empobrecer cada día más a la clase trabajadora para eso sí que tienen proyectos de futuro compañeros, compañeras vamos a dedicar todo el tiempo que sea necesario para revertir las situaciones de injusticia de este país de manera que en poco tiempo no lo reconozca nadie tenemos tiempo de sobra es nuestra unidad, es nuestra fuerza es nuestra convicción y es nuestra esperanza es en definitiva nuestra dignidad y la dignidad no se negocia nunca negociaremos nuestra dignidad y nuestras exigencias de vida dignas las defenderemos todos juntos y para todos donde haga falta en la calle y en las instituciones arriba la moral esta es nuestra lucha unidos venceremos ¡Sí se puede! 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 Os recordamos de nuevo que esta tarde a las 6 de la tarde en la delegación del gobierno manifestación contra la ley Mordaza todos nos debemos ver allí porque a todos nos afecta la ley Mordaza gracias de nuevo en nombre de la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones gracias a vosotros ha sido posible esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Pues bueno, ya se ha dado por finalizada la manifestación por unas pensiones dignas y nos encontramos en Murcia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues seguimos en Murcia. Estamos en la manifestación del 17 de marzo a favor de las pensiones. Pensiones dignas. Hay que tener en cuenta que muchos pensionistas están manteniendo su familia en estos tiempos de crisis que en realidad es una estafa. Al final se han estado rescatando bancos en lugar de estar rescatando personas, rescatando a las familias, al tiempo que se presumía de valores cristianos, católicos y en defensa de la familia. Absolutamente hipocresía. Todo hipocresía y además bastante perversa. La gente se ha encontrado en España en una situación que no imaginaba. Que no imaginaba. Muchas personas no se imaginaban que iban a estar luchando igual que sus abuelos. Diríamos incluso bisabuelos y ahora luchando con ellos. Y ahora luchando con ellos. Es impresionante. Hoy afirman que ha habido más de 20.000 personas en esta manifestación. Esto es histórico lo que está ocurriendo en Murcia. El 30 de septiembre más de 50.000 personas en Murcia a favor del soterramiento y de que es una ciudad libre sin muros. Multitudinaria también a manifestación del 8 de marzo feminista. Hoy a favor de las pensiones. Murcia se mueve. Murcia no quiere que la apartan. Murcia se mueve. Pero no quiere que la apartan. Ya ha finalizado la manifestación de hoy. Comentan que aquí en la avenida Teniente Flomesta. Aquí junto a la plaza de Glorieta del ayuntamiento. Pues cuando acabó la manifestación todavía habían personas en avenida Alfonso X el Sabio. A ver. Dicen que grave esto. Ahí, ahí. Queda grabado. Queda grabado. Vamos a ver diferentes realidades. Por aquí está mostrando. Aquí. Abolición a las pagas vitalicias. Bueno. Esto. Esto. Insisto que ya la manifestación ha finalizado con la lectura del manifiesto. Aquí tenemos y hay que agradecer a los yayos flautas por su inmensa labor. Vamos a ver si tiene unas palabras con nosotros en estos momentos. Andrés. Vamos a ver si Andrés ahora le vamos a llamar. Andrés. Cuando puedas. Sí, sí. Sí. Vamos a ponernos así. Lo primero es agradecerte a ti y a los yayos flautas, a todas las personas que habéis continuado durante tantos años y ahora vuelto a salir a la calle a mostrar que la calle es algo de todos, es algo digno. El salir a la calle a luchar. Dime, el siguiente paso después de hoy, ¿cuál es? Pues el siguiente paso tenemos que esperar a ver que el gobierno mueva ficha, porque el gobierno ahora tiene que mover ficha. El gobierno ya se puso un poquito nervioso después del 22, hoy ya se tiene que poner nervioso del todo. Mañana ya se tiene que poner nervioso del todo. Entonces, esperar a ver cuál es el siguiente paso y nosotros no vamos a dejar de reivindicar lo que consideramos oportuno. Lo que consideramos oportuno es, pues vamos a ver, la revalorización de las pensiones con el IPC, la derogación inmediata del factor de sostenibilidad. Y, por supuesto, una ley que proteja las pensiones, que blinde las pensiones para que entre el gobierno, que entre del color que sea, no las pueda tocar. Y después hay muchísimas más cosas, como para los mayores de 52 años, un subsidio de desempleo, lo del copago, hay muchísimas cosas que nos afectan a los mayores. ¿Copago sanitario? Copago sanitario, sí, sí, sí. Copago sanitario, los 417 medicamentos que están retirados de la financiación de la Seguridad Social, esos queremos que se restituyan, porque eso supone un empobrecimiento más para los mayores. ¿Y la próxima movilización a favor de algunas pensiones dignas, dónde va a ser y cuándo? Pues, hombre, no te lo puedo decir ahora porque no lo sé, pero que tenemos que reunirnos, tenemos que valorar, ten en cuenta que esto lo está haciendo en 150 ciudades españolas. Pero, quiero decir, ¿los lunes sí hay una concentración? Sí, los lunes hay una concentración, pero realmente lo de los lunes es ajeno a esto. Vamos a ver, ajeno, no suena el mismo motivo, pero esto es la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones. Entonces, lo otro son los lunes que nos juntamos los mayores, que sí que tengo en todo el derecho y además empujamos en la misma dirección el barco, pero es otra historia. Aunque convoquen diferentes organizaciones o colectivos ciudadanos, el fin es el mismo, que son las pensiones dignas, ¿no? Es decir, quien quiera conocer más de esto, de primera mano, puede ir el lunes a la... ¿El lunes San Esteban? Todos los lunes nos reunimos, este lunes no, porque este lunes es San José, que quede claro. Claro, todos los lunes nos reunimos en el palacio de San Esteban a las 12 y de ahí salimos en manifestación hasta la delegación del gobierno. Es decir, que lo próximo sería, si se puede encontrar en la calle fácilmente, el próximo lunes 26 de marzo a las 12 en el palacio de San Esteban. Correcto. Así es. Así es. Cualquier persona que se quiera quitar un poquito de vergüenza para luchar contra tanta sinvergonzorería, pues que se acerque y que os pregunte, aquí se está viendo esto, ya sabe que tú eres Andrés, ahí está Anastasio, hay muchísimas personas, y si no, que os acerque en un momento y diga, oye, explicarme a mí qué se puede hacer, qué se está haciendo y si realmente veis que hay solución a este asunto. Solución tiene que haber, porque dinero hay, vamos a ver, si se aflorara todo el fraude fiscal que hay, si aflorara todo el dinero de la corrupción, si aflorara toda la economía sumergida que hay, hay dinero de sobra. Pero es que si hay dinero, por ejemplo, para armamento militar, ¿por qué no puede haber para las pensiones? ¿Dónde está escrito que la sanidad sea sostenible? La sanidad no es sostenible porque no genera dinero, pero es un bien público que tiene que estar ahí al servicio de la sociedad. Pues las pensiones tienen que estar al beneficio de las personas mayores, porque durante muchísimos años me he estado cotizando. Muy bien, Andrés, como siempre, me parece que te explicas con mucha claridad, hay que agradecer todo el esfuerzo que haces, el que se ve, y el que seguramente no se ve, pero basta que se organice algo, que se participe en algún movimiento para saber lo que hay detrás, y yo desde aquí, y las personas que te veo, te lo quiero agradecer, ¿vale, Andrés? Hasta luego, Andrés. Bueno, pues vamos a... Venga, yo también voy a despedir un momento esto, ¿vale? Y vamos a comer. A ver, vamos a despedirnos con esta imagen. Bien, pues nos vamos a despedir con esta imagen, abolición a las pagacapitalicias, y aquí estamos con Andrés de los Yayos Flautas. Nos vemos a las seis de la tarde. A las seis de la tarde, aquí Cecilio Ocea, acompañado de Mari Carme, y también de la gente de Intercultural Raíces, que están ahora grabando a Andrés, y que también nos han echado una mano. Me ha dado esta tarjeta. Sí, ya, mirad, están bien. Intercultural Raíces, aquí ayudando. Pues un abrazo, un abrazo y nos vemos a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, y a ser posible aquí abajo, en la delegación del gobierno, Avenida Alfonso X. Sabio. Un abrazo.